El mar de la noche Las olas magulladas, afónico con catarro La tierra está en coma desde hace unos días Ya no hay esperanza, se muere la vida Hoy se sienta en el banquillo de los culpables la humanidad Espera una buena condena entre las rejas de la humildad Hoy se sienta en el banquillo la humanidad Se juzga 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 la humanidad El fuego campa a sus hachas codeándose con huracanes Echando unas cartas con los tsunamis de amarracos tulipanes La tierra se siente vieja y cansada No tiene ganas de nada No tiene ganas de nadar Hoy se sienta en el banquillo de los culpables la humanidad Espera una buena condena entre las rejas de la humildad Hoy se sienta en el banquillo la humanidad Se juzga la humanidad La tierra está en coma La tierra está en coma, se juzga la humanidad La tierra está en coma, se juzga la humanidad